Es el número que sigue a 25 y precede a 27 Es un número como esto, que como factores propios tiene el 1, 2 y 13 Un número defectivo por ser menor, que la suma de esos factores Es el número de letras que tiene el alfabeto romano Y representado en el sistema binario polo 11, 0, 10 Número del código postal de Lomas de Chapultepec, octava sección de México, Distrito Federal El lugar donde se encuentra el ángel de la independencia, que en realidad no es un ángel Sino, según algunos, diosa griega que simboliza la victoria, capaz de correr y volar a gran velocidad Misma deidad de donde proviene el nombre de la famosa marca deportiva, Nike Empresa que durante los Juegos Olímpicos de Pekín 2008, puso a la venta una nueva edición de sus más míticas y reconocibles chaquetas Gwen Rohner Creadas para vestir a los atletas en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 84 Que como rasgo característico, tiene un patchwork de color y tejidos distintos al del resto de la prenda Que por su parte frontal forma un ángulo de 26 grados Creadas para vestir a los Juegos Olímpicos de 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 los Juegos Olímp